Póngale bonito mi Toño, se llama el indio pa' sacarle polvadera viejo ¡Tómase! ¡Arriba la raza, arriba la raza! ¡Tómase! 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 ¡Tómase carrizales! ¡Cómo se baila, cómo se baila, dice! ¡Tú nos sabores! 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 ¡Arriba la raza que vino a zapatear el bonito! ¡Te suena, viejo! ¡Hey! ¡Nos sabores, señores! ¡A los dichos! ¡Sacabare! Los de Monterrey ya se cansaron Ya se cansaron, los de Monterrey ¡Puro Monterrey, papá! ¡Puro Monterrey! ¡Puede! Los de Monterrey ya se cansaron, los de Monterrey ya se歌ó a sus hunimos y ya se marcharon, los de Monterrey que ha subido el tronco de los ¡Puede! ¡Arriba! ¡ three! ¡Puede! ¡ vara, de Monterrey! Música Familia García Barbosa, de Paro de Anticel, recompensamos el menor Hermandes el Benadito, mi señor, duro Benadito Tómase mi hijo ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Vitoño para mi amiga, la güera que sale esta noche Los que están aquí enfrente, la güerita que está aquí enfrente en esta noche con un soft Les saludamos Rosa de Angostura A mi compa el Pelabaca, se están vendiendo chicles en esa noche Bonito para que la baile, me pide la modelo con un son, ¿se le canto? Sí señor, vaya bailando Se llama la modelo, que suena bonito, baile la güera, baile la bonita Todos arriba, que suene Saludados, para el día y más Arriba la gozura, arriba la gozura Familiarios, ánimo de los novios, se les saludamos Mi compañito DJ Max presento Alfredo Ruiz Alfredo Ruiz, saludos Familiar Jacodo, usted como hacemos, maldita pobreza Ahora patróncillo Vamos hasta Silobana, ¿cuánto, papá? Así se baila, así se baila Arriba, arriba se les puso El huaseco que anda pisando macizo Y le dicen la mamelo, pero no por bien formado Su pan se sube, hace bonito Si la porra es que es borrachota y le gusta la cena Su amiga la hace burila, pero a ella no le interesa Su rovito es para Charly Uribe, desde Houston, tegro se va en salud Porra que tiene un cuerpecito, como un bote de cerveza A la raza de Benadito, Junior Cacabo Saludos Hasta San Luis Capitano Bueno más, baile que baile Los Ávila Los Ávila Los Ávila A la raza de la piroteña, Esteban Ramos Vamos Eso Otra Por el saborcito, por el saborcito Cuando escuches que le mandamos saludos a Don Jorjito, no vas a querer Póngale macizo, mi güero Muy bien al sauceo Reyelita muy verdita, no le falta nos tiró Saludos a su amigo, compañero sauceo, que anda bien presente Tiene muchos pretandiantes y galanes, ya montones A los Andrés de Carrizal, compadre De Carrizal, con guisales, de pelos muy intensas Anda con puro riquillo, que le pichan la cena Súmase Los Ávila Reza mejor Ahí le da bonita A la raza que se vino de la Sultana del Norte Familiares, amigos de los novios Ahí les saludamos ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Sapatele, el zapatele, primo! ¡Póngase, compañero! ¡La racita no vas, qué! Y le dicen la modelo, pero no es por bien, por mí ¡Fuegan! ¡Fuegan! Si una pobre que es borrachota y le gustan las heladas ¡La se están vaciando bote, primo! Su amigo la hace purila, pero ya no le interesa ¡Aquí está la cosura! Corre que tiene un cuerpecito como un bote de cerveza ¿Cómo se baila, mis padres? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Aranicito! ¡Vamos a ver! ¡Aranic! ¡Aranic! ¡Mueve! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Aranicito! ¡A la raza de Villa de Reyes, mi compadre! ¡Sí señor! ¡Puro Villa de Reyes! ¡Puro Villa de Reyes! ¡Araiza! ¡Mi Coco Max! ¡Dice! ¡Sabedazo especial! ¡Araiza! ¡Dice! ¡Para Yasmín! ¡Para Yasmín Sancedo! ¡Y! ¡Tana! ¡Guadrupe! ¡De parte de su esposo Gerardo Paz! ¡La quieren mucho! ¡Con la canción sin vecino! ¡Estás elegante viejo! ¡Con un solo no vende! ¡Dice por acá! ¡A la racita de la deseada! ¡El tema de las medias negras! ¡A la racita lo recordamos! ¡A la gente que la está solicitando ocupar el mando de los temas de grabaciones en vivo! ¡Dice allá para la raza de Bernadito de parte de El Lebrardo! ¡Con mucho gusto viejo! ¡A toda la raza! ¡No te metas en la boca! ¡A mi compa el Saúl Saucedo! ¡Por acá que no está! ¡A acá andas en San Pancho y... ¡Sotra historia! ¡A huevo! ¡A la raza de Villa de Reyes! ¡Así nomás mi compadre! ¡Para Saúl Saucedo! ¡Para mi compa Gavino Pérez también que lo está acompañando! ¡Dos mangueres en esta noche! ¡Tá bien mi Quino! El vecino ahorita le cantaba nuevamente y ya le cantamos ahorita le complacemos con un solo ¡A mi compa el compadre, compadre Saúl que también se dejó venir compadre todos los amigos y mujeres de los novios ¡Oscaresa para complacerse! ¡A mi yo también soy de Rancho! ¡Lo saben completamente en vivo! ¡Aquí se le complacemos! ¡Yo también soy de Rancho! ¡Que suene! ¡Que suene mi todio! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno Monterrey mi compadre! ¡Ai le saludamos a ese! Yo no sé andar a caballo pero si les digo también soy de Rancho Cerrar leña con hacha y atarrar el terro siempre me lo cargando Yo también ¡Tas en la sierra! Siempre más en la ladera cuidaba la pilpa con mi resortera Levantaba la cosecha y me tomaba un descanso No me dejé de ir a ocuparse pues estaba lleno de maíz y taparco unos frijolitos fritos y un chilebol cajeteado un queso fresco en la mesa lo mejor de todo ¡Tortillas a mano! ¡Ese viejo! ¡Horro Zampacho mi compadre! ¡Horro Zampacho! ¡Horro Zampacho! ¡Horro Zampacho! ¡Horro Zampacho! ¡Horro Zampacho! Aunque la gente es muy pobre Lo poco que tiene siempre lo comparte Y si te miran ¡Ey! No se tienten la mano para levantarte Nunca te dejan tirado Eso que más me ha gustado Nací aquí en San Pancho pero afortunado Por eso me gusta el rancho Aunque no tenga dinero Mi palabra vale mucho Si quiero cerveza De fiel cantinero Te podrán ver en guarache Con cachucha o con sombrero Y aunque el amorito a caballo Me gusta usar botas Porque soy ranchero ¡Sí señor! ¡Venir a Tobar Saucedo! ¡La rancieta de Paterrero! ¡Venir a Tobar Saucedo! ¡Venir a Tobar Saucedo! ¡Venir a Tobar Saucedo! ¡Venir a Tobar Saucedo! Para Luis González y América Anguiano también, saludo, Erika Anguiano, a la raza del Tanque Grande le enviamos saludos compadre, presente esta noche, mi racita del Tanque Grande, órale pues, a mi copa de Zolita también de San Pancho, saludo compadre, mando a este. Le complacemos con mucho gusto más de las sesiones a toda la raza, a toda la raza presente con mucho gusto compadre. Vamos a seguir cantando lo que la raza pida, le complacemos con esa, se fue 37 semanas y le cantamos de grabación, lo sabía completamente, en vivo que suena, son, 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 son. A los antillales que arrendan a que les saludamos, son, son, son. No me resigno a perderte las tigas de verte No se me han quitado Hoy te extraño más que no ni yo Yo no por tu culpa me siento acabado Desde que tú te marchaste Tiempo sin mirarte lo tengo contado Van treinta y siete semanas Doscientos cincuenta y nueve días pasaron Para el ser así de tu cierta Lágrimas mi treinta por ti he derramado Doscientos cincuenta y nueve días pasaron Seguir viviendo tan depresionado Es habito a tu presencia y hoy solo me avienes Eso es despiadado Yo sé que ese es mi problema Y que yo para ti soy casado El pasado Regálame el sacrificio Y dame solo un momento Regresa a mi lado Aunque se quiera seis minutos Si no quieres que hable Me quedo callado Pero yo con verte hago alto de pie Otro tanto sin ti Aquí a mi lado Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba Tal vez hiciste De llorar por Vázquez Por Vázquez Cuando nos matan No te complacemos Maldita pobreza Solo un sufrimiento Vistes a mi vida Esa fue una despecha No lo he de Borrón 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 Y aún después de todos Que lo tengo Sino abuelo Y tu hermosa me guardo, te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una criatura la que tu buscabas Y yo por el confiado donde fui a caer Eso, como hace eso, si yo son los hábiles Dice el saludo al suave para toda la cuadrilla de Mario Saucedo A los finisheros de Orlando, Florida Dice mi compa Joel Saucedo, Misael Saucedo A el cipote A mi compa Sergio López, al mando primero viejo Eche viejo Mi compa Echeco El Guanajuato y arriba la loma Reyes que no había de ayer Amor como el que pedí Tan al menos en ayer Que dime al vuelvo de ti Amor como el que pedí Un roncito de la jacón presente Un roncito de la jacón presente Por nosotros hay un caballo Por ganar se querían de mí Mala día que han dejado mi amor Si para morirlo así Amigones con mi tarea Una acción particular Si me quieren sé querer Si me olvidan Se olvidan No más un orgullo eterno Que a nadie le debe rogar No siéntame esa perra con sarco Quien a echar y crea que yo te doy Mala vuelvo a levantar De las canciones en esta noche Pasaditas maravitas con mucho gusto Le estamos cantando para toda la gente El Tanque Grande, papá Sí, a la familia Barbosa en esta noche, viejo A mi compañero Solín, les saludo Les mando un saludo especial A toda la raza de El Tanque Grande ¿Cuál cantamos, papá? Dígame Puro chamizar, viejo, eh Otá mi chomilokice A huevo A toda la raza en esta noche Chamizar con gusto Del Carrizal también Mira en esta noche ¿Qué pasó, amigo? Sí, puro Carrizal Sí, señor Seguimos cantando en esta noche Me comparen gemelo Me comparen gemelo De los caciques Mira, comparen A huevo Ahorita le cantamos otra vez Dice de parte de la familia Sandoval De San Pancho Para la familia Sancedo También dice en esta noche Solo sé para Elitzi Coral Rodríguez Niño De parte de su papá Hasta Monterrey, Nuevo León De parte de Armando Águila Con gusto ahí también A mi compá Sí, señor Dice, próxima 2 de julio Boda de Irene y Saúl En el marco musical Grupo Legítimo A mis amigos Dice, para los Matas De San Pancho A huevo A que se vengan a bailarse Con mis amigos De Grupo Leguillo Dice, ya para la raza De elegido del centro A huevo Sí, señores A la raza de elegido del centro Salud, mi compañero 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 Salud, por supuesto Para el cuñado del novio Mi compañero Rutilio Mata En salud para él También para su esposa La señora Aurora Sauceo Hermana del novio Por supuesto Para mi compañeras Para el chino Y para el Joel Sandoval A toda la raza Por ahí Que está aquí Saludando mi compañero Dice, donde mi corazón Para la raza del chamizal Las medias negras Para el chicano Saludos a la raza de San Francisco Dice, para mi compañero Para la seguridad Dragones Seguridad Dragones En los elementos De seguridad De la Ignacio Mendoza Para Mario Pillon Mi compañero Pillon Arriba Río Verde Ejido Miguel Hidalgo Papá Que chulada Mis amigos De la seguridad Cada presente Que ha conocido En esa noche Dice, a la raza El Palmar Segundo De Chetano Sí, señor También dice Cuarto de Providencia Presente La raza del Puerto Providencia Que toda la raza Esté contenta Mi dueño La raza Malulco Que es la libertad Que te complacemos Y salud para la familia García Del puerto Como no la salud También lo hacemos La raza Malulco Que es la libertad Mi dueño Algo bien importante De parte del novio Dice Salúdenme a los matanceros Y salúdenme a las chimoneras Qué chingado, ¿no? Pues es que estamos En el rancho En las bodas Las fiestas mal chingonas Se hacen en el rancho Debo de decir eso Y lo respeto Sí, señor A los chimoneras Las chimoneras Y a mis amigos Los matanceros Sé que desde ayer Andan en pura chinga En pura chinga Bonifacio La gente que ayuda A los matanceros Dice mi compadre Bonifacio Salud Dice Salud para toda la raza De San Pancho ¿Cuál, mi compadre? A ver, a ver Mi compadre Que es aquí enfrente De la Tejana Negra Dime ¿Cuál? Saludosos para Rodolfo Vázquez A ver, mi compadre Dame chacita A ver ¿Cuál? A ver, aquí el del ¿Cuál, compadre? Acabo de cantar 30 cartas ¿Sí? ¿Sí? A los hermanos matan Esa noche con gusto Ahí está Para todos ellos La familia mata Acá, acá mi compadre Dice una más Ahí está No alcanzo a ver nada No alcanzo a ver nada A la raza Villa de Rey Salud, saludo, compadre Ay, saludo, saludo, compadre Ay, saludo, saludo, compadre Se llama Cerca del Cornado La Seca, mi compadre Le aplazo con gusto Porque la pido Aquí le sigo cantando Que suena bonito, viejo Saludó el saludo Se fue el manchero Primero incidieron la yunta Y pegaron La carreta Pero la trae Y nos va Hoy donde estaba la seca Los vacas en el corral Bramaban, bramaban, tristezas La familia marrosa 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 Pero ese aquí el coronado Y su hijo de quince años Reconconcebos La foca del chapo Enseñaron los caballeros Iba el muchacho montado También llevaban pistola Y un treinta, treinta plateado Cuando en sala Le echamos género Ezequiel le dijo a su hijo Tu eres un hombrecito Eso es algo que te digo Por mi culpa no ha sido San Pancho En San Pancho Él también es enemigo Todo empezó en la cantina Aquel día Siete de mayo Tú y tu mamá Me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón Ramón estaba tomando Por cuatro de sus hermanos A quien venido Ezequiel Es lo que me está sobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita Que vas a largarlo A los padrinos de los novios En esta noche A los padrinos de los novios Con gusto Y para los novios A la raza que está en Florida Con gusto le cantamos A esta se llama Maldita Maldita pobreza Pa empezar la borrachera Maldita pobreza Con San Pancho Tocé en la escuela Porque no pude O porque no haya querido De sol a sol Tira bajada Con mi padre En el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensayado Conmigo Como las tierras No eran de riego A veces No había consensas Gracias a Dios No faltaban Los frincones En la mesa Mis hermanitos Contentos Y yo con tanta tristeza Por echar mis almas Y a quien la cantamos Con envidia De la buena Yo miraba Mis dientes Y botas Yo con guaraches Callan Y pantalones Rompidos ¡Cállese viejo! Un asquití de carbón Así señor Súmase Los amigas A los hermanos Mata A toda la familia Mata Así señor Bueno Ahora las cosas Cambiaron mucho También yo Visto en Egante Y la gente Me pregunta Si soy Narcotira Picante Mi familia Ya no sufre Eso es lo más Importante Arriba La Sierra Compa Soy de todo Lo que no pude Y eso Me pone contento Los comeros Me confunden Porque soy Analfabeto Pero con Viñetas Verdes Mi título Es de maestro Mi cadera Como dice Como dice Hoy traigo Pa divertirme La pobreza Se acabó Si antes Somaba gordiente Hoy tomo De lo mejor Cerveza Tan si se me antoja Bocanos Adelfadrón Los hermanos Hasta California Hermanos Los saludos Adriano Flores A gusto Hasta California Si señor Para En esta noche Para la gente Que sea presente Pásala bonito ¿Qué pasó? Los hermanos Matan en esta noche Toda la familia Ahorita Ahorita le complace Medianegra Vamos a Ahorita le canto Medianegra De tantas Tanciones Seremos A encantar Todas Por si no Que en Chicago Ahorita le canto La raza La raza Lobán Que es Amor De la De la Esa canción De la Más reciente De la Que acabamos De escribir De la Autoridad De su Servidor Mi Comparito La raza Que está Radicando En cualquier Parte De la Organa Americana Es Muy Perrón Es De la Más Reciente Los Cuando estaba Pequeñito Platicaba Con mi Abuelo Y le dije Que algún día Nos iríamos Para el Pueblo Y si Dios Le compraría Aquellos Guarachis Nuevos Un abrazo En medio El viejo Y mirando Para el Cielo Es El Único Consuelo Que Dios Si me Permita Verlo Y no Te arrebate El sueño Ese Maldito Dinero Cuando No Tienes Tus Padres No Tienes Ningún Consuelo Cuando Estaba Muy Chiquito Me Dejaron Con Mi Abuelo Hoy Me Tocan Agradecerle Voy con Rumbo Pa' Pa' Mi Pueblo La Familia Saucero En Familia Sandoval Los años fueron pasados y regresan por mi abuelo Trae unas paquitas verdes que se las quite a los güeros Y ahora chulo, mi viejito, tiene sus guarachis nuevos Nunca supe de mis padres, nunca pude conocernos Sabrá Dios cuál fue el motivo, ni quisiera yo saberlo Me quedé solo en San Pancho, con una vida de perro Cuando no tienes tus padres, no tienes ningún consuelo Cuando estaba muy chiquito, me dejaron con mi abuelo Hoy me toca agradecerle, voy con rumbo pa' mi pueblo A todas las razas en esta noche, compadito, de lo más reciente Se llama Boraches Nuevos Para que se atenten las redes sociales Porque no hay unos cuantos días más No vamos a estar dándole a conocer Como debe ser mi compadre Arriba San Pancho, sí señor ¿Cuál? El vecino, ahorita le canto con gusto Bonita, más bonita que ninguna Ahí se le canta, viejito Júguez del Chapo Lo que pide la raza, mi Toño Barricón, plaseando en esta noche Dicen también, dice, para el Vijón de Oro, Salciero Ahí le saludo con gusto Échale mi compadre Dicen por acá saluditos Para Omar Saucedo Para Arón Saucedo Y mi compa Oriel Saucedo Al Vox Boni, por supuesto También le saludamos Dicen también por acá La raza del Venadito El Junior La gente por allá Junior Jacobo también Dice, para la familia Vázquez Hace parte del padrino de novio Con la canción Treinta mil para la frontera Para el gran amigo Iván Ahorita le complaceamos Bueno La raza del Palabón primero El orteño mexicano A mi copa el Cano El Güero Y el Beni A todos ellos También le complaceamos También a toda la gente Que está pidiendo para los carriles Padrino, compadre, Quino ¿Para, compadre? Cuarta Providencia Parquejuelas Puro que no son tejas Sí señor A la raza de Dallas A los El Carrizal quiere La Fuga del Chapo Cantamos en esa noche Vamos fixiando en esa noche Raza Se llama La Fuga del Chapo Le canto con gusto Puro, puro Carrizal Vamos a ser papá La raza del Chamizal La raza del Chamizal Que la estamos solicitando Primo, salveamos El Sábado 12 de Julio Para empezar a cantar La Fuga más afamada De Joaquín Chapo Guzmán Se le fiel a Peña Nieto 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 El antiplano inventado Máxima seguridad Esto ya estaba planeado, no fue una casualidad Como él lo había prometido, con toda seguridad Yo nací prisionero, yo no crecí en un penal Yo nací para el negocio, ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme, yo me les vuelvo a penar Yo tenía las coordenadas, de toditas las prisiones Porque en cada una de ellas, ya tenía mis concesiones Con dulce de español ya vengo, en una moto cabrón ¡Escales de mi toño! Los Ávila ¡Corríos! ¡Súma, señor! ¡No caricaturas! ¡Sí, señor! Los Ávila San Luis Potosí, compañero ¡Arroz al puerto! ¡Se compañero! A los señores en esta noche le complacemos un gusto A los señores en esta noche con todo respeto A los señores A los señores ¡Ahí te le cánteme! No te fallo, ahorita te complasto A todos los señores y en esta noche escuchar nuestra música Complácele a ellos, mi toño A esos cántales el corrido de los Pérez Porque esos si quieren corridos pesados Ahí le va viejón Ahí que anda pichando los seres Que suena bonito Puro Providencia Fuerto, sí señor Sigue siendo, sigue siendo Providencia Arriba la raza del puerto Sí señor, cállese Lo saco Está secando con el compa Mi tío Joaquín El palestrío La raza de Juan López En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos A un primo hermano también Con jueves y veinte de abril Como a las tires de la tarde Moriaban Mariano Pérez En las manos de un cobarde Guerreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo Y perdieron su dinero Moriaban Mariano Pérez Decía Muy mal Si suena Y sus razones Yo también muero En la raya Son cría de Correlojes Poquito a poquito Para complacer a todos En esta noche Tenemos un poquito de tiempo Para cantarle Para gente que está presente En esta noche Te quiero mandar un saludo Bien importante Bien especial A mis amigos músicos A mis amigos de Conjunto Estilo En esta noche Los que andan presentes A mi compa Fer Salúdenme a mis amigos De Conjunto Estilo Que chula A toda la raza A mi compa Fer Ahí le mando un saludo A mi compa Fer A los hermanos Mata Te mando en esta noche A mis amigos músicos A la abandonona De su lado Porque una abandonona Que Ahí te le canto A la bonita Ya sabe que si Conjunto A mi compa Agüero A mi compa Agüero Le dije en esta noche A mi compa Merito Al señor Bruno A sus muchachos A todos mis compadres A mi compadre A la raza Del grupazo Esta empezada Conjunto Que pasa allá Para Ok Para Favoso Barbosa Con la canción De Sintecino Si Conjunto está transmitiendo Completamente en vivo Si Si no le cantamos Mi toño Pues será que chingaba Venemos Para Favoso Mendoza Dice que le cante Sintecino Está transmitiendo Completamente en vivo La novia Sigamos Sintecino Le complaceamos Que suene eso Saludos a la raza Valenco Los Avila Siguen sonando Los Avila Ojalá Ojalá Que se porque me dejas Que no te quiera Que te quiera Más que yo Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizados A su lado A su lado Porque yo A pesar de que no soy Contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos No se echa mi sal Por si destino Me devuelve tu amor Ahora mi favorito Se llama bonita Más bonita Que ninguna Aquí la cantamos De complaceamos Hermanos Mata Los Avila Siguen sonando Bonita Por hacerte es mi fortuna Si la fue de sonrojarte De veras que me gustas Tantas y hasta me asusté No te lo puedo decir Y por eso te lo tuve que escribir Que entrevió Bonita Más bonita que ninguna Y por Dios Que hasta la luna Por las noches Siénteselo Si te miran Caminar Bonita Es que no te has acuerda Todo lo que me despierta Si mis ojos Hacen pieza Si te llegan a mirar Bonita Conmigo Me gusta Hace tiempo Y esperando este momento Pa' decirte Lo que es cierto Ojalá Sientas igual Conmigo Que me despiertas y esto que me hace sentir Y por eso te lo tuve que escribir Para los novios en esa noche, con gusto Bonita, más bonita que ninguna Y por dónde está la luna Por las noches y en el cielo Si te miran caminar Bonita Es que no te has dado cuerpita Todo lo que me despiertas Que mis ojos hacen de fiesta Si te llegan a mirar Bonita No me gusta que hace tiempo No he esperado este momento Para decirte lo que siento Ojalá yo sientas igual No me gusta que hace tiempo ¡Papagayo! 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 ¡Sí, señor! ¡Lo famitas! ¡Lo famitas! ¡Sumas hoy! ¡Serva Bonita! Muchas gracias a todos los socios, hermano Los novios A no se lo habían solicitado Aquí sale Acclamación De la romántica Pero muy, muy, muy bonita Bonita Para los novios Camila Moreno Morena Guadalupe Ahí sale el saludo Con gusto le cantamos Mi compa, acá tenemos saluditos Acá tenemos saluditos en esta noche Vamos a saludarlos con gusto para que la gente La raza es contenta La raza de Bernadito para Carlos, el Javier, el Ulises La Huicha, hasta Dice, el Carrillo Mi helero, con la rola de Tonto Mi corazón no te complacemos, como no Saludazos de este lado para el Vox Boni A la raza de Puerto Providencia, que también dice por acá Un saludito para los Martínez A la raza de La Cruz Un saludo para los de La Cocha, la canción hoy por otro lado Es para mi compa El Choche Y El Cocho, el saludo, compadre Los amigos de Tranqui Grande en esta noche Para la familia Barbosa que está presente, viejo A todas las roces que radican Ausin, Texas Sí, señora, huevo Dice, media negra, salve, mi compa Chicano Mi compa Chicano anda piseando, viejo Con gusto, sigamos media negra, le cantamos Pa' que chingola calentado en Santo Vitoño Media negra, mi compa Chicano Familia Badillo, de San Felipe, Guanajuato La raza de San Felipe, Guanajuato La raza de San Felipe, llamé al coche Saludo para Samuel Salcedo Y para Chopperaz A mi compa Chicano, la raza de Chamisán Lo primero que miré, nomás sale cruzar la puerta Aquel hermoso par de piel en las cubiertas por medias negras Desde un banco de la barra alza la vida a las tierras Prometiendo con sus ojos lo que es de pasión eterna Era una mujer de ciraña, se vio acarar su ropa Y a ser que le dije, hola, bendita eres de una copa Ella dijo al cantinero, un champaño por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que ese es el mejor Ella llevaba a mellas negras, de su bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo me llegó a dormir, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Allá en un hotel de paso las medias negras volaron También balaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su hombre y mi compañero, nuestros cuerpos se juntaron Hicimos amar a los demás, pero a las mujeres nos faltaron Desperté como a las nueve o cien que horas se amaneció Solo allí en las medias negras que me dejó en el muro He buscado en aquel mar, pero ya nunca volvió Me dejó en sus medias negras, pero mi alma se llevó No me llegaron con nosotros ¡Ea, lo sólido! Ahí están esta noche, mi compa Saludos, señor Gunso Ok, claro que sí Allá para el busbón y la gente del puerto de Providencia, compadre Para don Isabel Saucedo El primer jefe, mi compadrito El papá de los pobres, hija mi compadre Con gusto en esta noche, mi toño Se llama si tengo, si tengo yo a mi madre Para una persona muy especial en esta noche Cantamos con suerte Esta canción se le quedó muy bien especialmente, muy especialmente Para, para doña Ignacia que ya no está con nosotros Por hacer que allá arribita, nos manda la bendición para los novios Y para toda la gente que se presenta en esta noche Pero doña Nachita con gusto y respeto, mucho cariño Hasta el cielo, toda la familia Que suene mi toño Si tengo yo a mi madre ¡Oh! Sigue un salando Los apilados Arriba San Pancho que también es pueblo viejo ¡Búmase, papá! ¡Oh! Que me falta Si tengo a mi madre ¿Qué me falta Si tengo yo en su amor Soy feliz Muy feliz A su lado Tengo madre Que llora por mí Si me salgo Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por Su hijo Inflora Tengo madre Que llora Por mí Desde Ignacia Hasta el cielo Con mucho respeto Te parto Lo sabido Con mucho cariño La seguimos recordando Esa viejo No se me reje ¡Oh! Si me salgo A la calle Ella me busca Si me salgo Si me encuentro En prisión Ella me llora Ella me llora Una madre Que por Su hijo Inflora Te digo Madre Que llora Por mí Por mí Para Don Ignacia Con mucho respeto Mucho cariño Desde allá arriba Nos avienta la bendición Mis amigos A los ronarios Muchas felicidades Y también por mi madrecita Que aquí está presente En esta noche Acá anda presente mi madre Con todo respeto Madrecita Claro que sí A los nazques de Jusino Viejo Se me han dado a olvidar De los de Jusino Dice ya para los de Talas Cejas Pero David Zapata En esta noche Le saludamos Con mucho gusto Compare Sí señor Vamos a todos Saludito para Quique Sauceo, a la racita que radica en Arlington, Texas, para el primo Quique Sauceo, a Isabel Saludo. Dicen por acá también, saluditos para la raza de Cucamo, Montezuma, Huampango, por ahí están solidando por un caminito y tal, y complacemos. La raza que también están pidiendo por acá, el botas picudas, compadre. La raza del puerto a los Hernández, el compa mono con la canción 30, el complacemos para Coco y Judith del Carrillo, Texas. La Olga, la Carla y la Licha, no le puedes a Javier con la canción de quien le complacemos, hermano. A la raza del puerto, la racita del puerto de los Hernández, dice el compa mono, la canción de 30 cartas, todo por complacemos nuevamente, compadre. Claro que si la gente que viene a Nuevo Aureo, Tampolipas y Nuevo Aureo, Texas, sí señor, ahí les saludo hace mucho gusto. A toda la raza que está radicando en cualquier parte de la Nuna Americana, mi compa gallo, comandeme compa gallo. Ya se controló mi compa gallo. Los García del puerto, hermano, y para la raza El Palmar, saludos. ¿Qué cantamos la raza? Dicen que cantamos porque ya no vamos, ¿eh? ¿Cuál cantamos? Ya no vamos. ¿Cuál cantamos? Tonto mi corazón, los saxofones mágicos de la raza chamizal, o gusto en esa noche. Aprendas esa, aprendas esa, que es de lo más reciente de los hábiles, compadre. Se llama Betas Picudos para que baile bonito a toda la raza. Arriba la raza, arriba la raza. Todos arriba. Para el mono, el venadito. Saludos a los del chamizal, ya saludamos. Saludos a los barbosa que se dejaron venir en el salón. A los de tanque grande en esa noche, les complace a los de tanque grande, a los del chamizal y toda la raza. Los que pido la raza, los que pido la raza. Arriba la cheve, arriba la cheve, arriba la cheve. Tonto mi corazón, pa' que baile bonito. Arriba, arriba. 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 Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Tu te moro a mochar, tu lobo corazón, que estén muy feliz y lo desee Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño ¡Soy bonito! ¡Saludoso! ¡Mantamos tu maravosa! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! La rancita de Palmar primero, de concluyendo un torpeño mexicano A mi compa Cano, el bueno y el vele ¡Tengo la cocina Saucero! ¡A los bollos en esa noche! ¡Ya no podré cantar! ¡Pas con el corazón, voy a llorar sin consuelo! Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño ¡Tengo pa' mochones! Tu te moro a mochar, por mi corazón, que no voy feliz y lo desee Por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Yo siento que la raza del Chamizal anda pero bien prendida, comparence A huevo Bueno, oye una cosa, antes de irnos tenemos poquito tiempo para complacernos Vamos a darle una vuelta en la pista, vamos a hacer una fila, la raza una fila, lo del Chamizal Vamos a prender el cerro en esta noche, viejo Una fila, una fila para bailarla, toda la raza, toda la raza en esta noche ¡Claro que sí! Saludos al chome pelmofle, del chome ¡Salud! ¡Salud! Para Puro Vásquez, de corte primero, la rola, yo también soy de radio Te complacemos, duro me sentí de Germona Te complacemos hermano, las chicas que se vinieron de Angostura ¿Qué es la libertad? Las complacemos hermano Bueno, o sea, complacemos en esta noche, mi toño, lo que pide la raza ¿Dónde va la fila? ¿Dónde va la fila? Levanten el sombrero, arriba, levanten el sombrero, arriba, la fila, la fila, la fila Allá va la fila, mi compadre, claro que sí Para migrador Ahí le complacemos, a todos ustedes ¡Súmase viejo! ¡Arriba la raza! ¡Arriba la raza! Se llama ¿Qué es la libertad? ¡Bailamos el sol! ¡Súmase! ¡Los Aníbala Pata! ¡La raza del puerto de Providencia! ¡Les saludamos! ¡Los Aníbala Pata! Hace algunos años, volé de mi hogar, buscando hacer mi vida, buscando libertad Padre me dio un beso, me dijo, vete en paz Y la madre dijo, cuídate, sé que volverás Luchando como un gorrión, volando desde empezar Buscando algún cotoro para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Que pierdes todo al ganar ¡Súmase viejo! ¡Súmase! ¡Súmase! No ve donde quise ya dejo de amar Comer lo que me daba, mi mundo fue mi hogar Ahora te pregunto qué es la libertad Salsar el vuelo, de qué sirve a volar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Que pierdes todo al ganar ¡Súmase! Así lo baila ¡Súmase! ¡Susmase! Con la cerveza arriba, cerveza arriba, cerveza arriba En la lluvia de Che, en la lluvia de Che Ahí le voto para que siga bailando en esa noche Para que siga zapateando, para que siga bailando viejo Le cantamos, le complacemos Esto suena rico y suena bastante bien mi compadre A los que le habían solicitado Ahorita te complazo compadre, ahorita te complazo, dame chancita Ahorita le complazo viejo, no pasa nada A la rosa mis fillas y toda la rosa que hay desde el Benito, Puerto, Providencia A la rosa que sigo del corte primero viejo Vaya bailando en esa noche, vaya zapateando mi toyo Hay que ponerle sabor al caldo viejo Eso, eso suena bonito, se llama, se llama el rezado Aquí le ponemos que suene, pero que suene Bueno, vamos Hoy se baila el coro, se baila el compadre Una vez se va al lugar, venía del barrio y en una casa escucha algo raro Toda suena que no la suene, primo Ya grita con cuidado, me voy acercando Y por la rondija sigue mirando Samba, qué bonita Ya no parre comando, se me ha prendido Las cuatro venas en un retrato, se me ha amelado La cabeza pa' abajo, con el fidelis, la ventaja Las cuatro venas en un retrato, se me ha rezado Y una le preguntaba si, a la otra le contestaba si Y una le preguntaba si, a la otra le contestaba si Para ir a pasar más bendita, si fue una niña Tanto me quiero, no tenga el viento por tu mujer Si está muy lejos, si tiene una vez Tan repentina, me enganecié Si trabajando consigue el pilate, que se la traiga Para la casa, siga que siga Pero oye amiga, rega por él y nada me diga ¡A mí! ¡Sumo señores! Saludos pa' el primo Chum Saucedo ¡Lo saludo! ¡Carolina compadre! ¡Eso es el saludo a la raza de Carolina! ¡Fuye! La mesa madrugada, mañana del barrio Y en una casa, el gusango raro La racina del cuarto, primo ¡Fuye! Se quita con cuidado, me estoy cercando por la ruta Díjese caminando ¡A todos los aguilares, puro chamezal, prevo! ¡Fuero! 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 de los años realizados en esta noche viejo con blasé, un gusto para acabar en la ranza y se aprobó los sandovales, el jucino y los verdaderos básquetes del corte primero con el sondervo ahí está el congracionalmente con gusto, sí señor dice gracias para la ranza el mamá primero con el rey mexicano para el cano y para el cuero el beni de esa noche, sí señor ahí está mi viejo, solo son gusto y se aprobó la ranza el mamá primero ahorita le canto, sí ya me lo pasas sí, ahorita le canto, sí ya me lo pasas eso es todo y entre con blaso, quiero, cállame viejo y siempre encarga el tema, la loma aprieta para mi compa José Saucedo ahorita trataba de complacer de los corridos que están solicitando a la raza de Puerto Providencia, ahí está la loma entonces grábalan ahí, grábalan ahí ahí, 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 ahí al hermano del novio, el compadito que está aquí en frente del escenario a toda la familia de Saucedo, toda la gente que nos está acompañando a los de Atlanta, a los de Florida a la raza de OK Florida OK Florida para Mario Saucedo mi compa Quino saluda a la raza del Puerto de Providencia y Agustin ahí está mi compadre frente a ti mira, dónde rodica la raza, compadre? Florida no, pero tú dónde rodicas, compadre? Texas, da las cejas, mi compadre mi compadre Quino a todos ellos hoy saludamos te complacemos, no me olvides, para Eric Rizzo a esto le complacemos, la gente que se vino del Saucito, compadre para Braulio Martínez, hermano también de Vox One y está salud para todos ellos, compadre ok, le cantamos en esta noche más de las canciones, más programadas Villas de Reyes en esta noche presente toda la raza a mi compadre los saxofones más de las canciones a esto le cantamos, eh a mi compadre Pepe porque la raza quiere saluditos, compadre son del Cora para los Ramos y la modelo ahorita le complace con Uso otra vez, otra vez, sí vas a soñar la modelo, güera vas a soñar la modelo con Uso seguimos cantando en esta noche mi Toño aquí le complacemos a la raza a la raza que vino a pisar se llama Caballo Priato Azobacha aquí le canto esa para seguir, para seguir la borrachera viejo eso ¡Vámonos a esto! ¡Coy Florida, sí señor! ¡Vámonos a esto! ¡Papilla! ¡Contamos García! ¡A la raza del puerto! ¡Y a los Vázquez! ¡Juro Palmar primero! ¡30 cartas! Caba yo abriendo esa vacía, como olvidé, ya te debo olvidar Cuando iban a fusilarme, las fuerzas reales, te fallo mi dios Era una noche nublada, y una avanzada, me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui ser denunciado al paredor El día cuando estaba en capilla, la dijo Villa, al sol existente Te apartaste ese caballo, por educador y por pendiente Era un día que no me escapaba, y solo pensaba en la salvación Y tú mi priente salvaje, también pensabas igual que yo Vamos a cantar esa, mi compa, en esa noche para todos ustedes Los Ávila Se llama Pobre Camila, aquí la tenemos de las grabaciones primeras Te la recordamos, vamos a un gusto que suena eso ¡Animos, papá! ¡Echale! Siguen sonando Los Ávila Familiar de los novios, a la gente que está radicando en COVID, así se da ¡Búah! Los Ávila y compa el pecas, que radican a las pecas La raza palmar Hoy te complacemos, gurú y chalupillas Bueno, la raza que radica en este colorado Soy un pobre caminante Soy un pobre caminante Que no es niador de amor No sé ni de dónde me ergo Ni sé dónde ahorita estoy Pago solo por el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! Oye, qué desgraciado soy! Oye, qué desgraciado soy! No sé cómo ni tal burdo Se le compare A los garcía del puerto Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando vuelvo a conocer Vamos a conocer a mi madre Mi padre no se quiere jugar La raza que se reporta acá frente al escenario La raza del Tempozán le enviamos saludos Compares, saludos y como no hermano Esa es la que estamos en esta noche Le ponemos esa que dice ni más rico ni más pobre Ahorita le complace viejo a la gente que se aquí presente Entonces se le canta papá Ahorita se le canta ni más rico ni más pobre Llegase tarde papá, ahorita nos volvemos a cantar Ya saben que sí Vamos a seguir piseando porque de aquí para real Empieza la borrachera De aquí para real empieza la borrachera viejo Vamos a seguir cantando en esta noche De las bonitas pero pesadas acá Ahí le complaceamos en esta noche A los amigos que nuevamente le habían solicitado Si el destino te levantamos Y ahorita le cantamos tantas y tantas grabaciones Que tenemos a los novios Le cantamos esta win especial para ellos Se llama Despedidas de Soltero Antes de que no vayamos a un perrito Despedidas de Soltero Para los novios la habían solicitado Cantamos en su viejo A ese momento Para los novios y especialmente para ellos Despedidas de Soltero A los novios la gracia palmar primero esta canción Querido Tú naciste para mí Y los dos oscuros Conocimos el amor Los echamos estos lazos Que nos destino el Señor Padres queridos Echirme su bendición Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarme de mi casa Dejarme su bendición Dejarme su bendición Yo ya me voy Yo ya me voy Dejarme su bendición Dejarme su bendición Dejarme su bendición Que viene desde Orlando Que viene desde Orlando Florida De Salud para 12 años A Sergio Alonso Puro Puro paglar primero Y la raza de Monterrey spiral León, compadre, por supuesto Salud por 12 años A la raza que están acompañando a los novios Partamos a hacer esa noche Que se llama Se llama Ni más rico, ni más pobre Vamos ficiando raza Eso Para el Vázquez El padrino del novio El padrino del novio El padrino Rodolfo Vázquez Que me alistara 30 mil para llegar a la frontera Y que llegara a San Antonio y me alistara en otra feria Así me dijo que el coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera La casa ya estaba lista la cena Y se constantaba dormiendo otra noticia, no era buena Mi compañero soplejando me decía que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más perra Y el domingo a la troca ya estaba fuera Y que la madre no me voló que no me viera En esa noche llegamos a la frontera Sáquen los 30 y ni quedó pa' que comiera Por todo México Y la Unión Americana Este es un saludo para todos los peitados Siguen sonando los ábios Un saludo para Rodolfo Acosta La gente de Central de Abastos Para todos los navarros en esa noche La bodega 638 Para Moraño, para el coche, para el niño y la raza Que nos dicen en Orlando, Florida Sí señor Allá nos vemos en los Kichoy, Florida, sí señor Allá nos vemos papá En la rancherita para seguir con el Jaripea Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa no lo quisiera Por buscar una mejor vida Los cuidé lo que más quería Mejor me voy pa'l Renzo Ni más rindo, ni más sabía La raza Carrizal Chingase un grito pa' que se escuche bonito viejo Vamos al puerto Todo va a ser a mi compadre Le vamos a cantar a esta noche todos Todos dicen los Árbiles Completamente mío Por el arena y piedras negras nos cruzaron Los coches de cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero siempre me la persinaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de tu padre mis queridos mexicanos Vienes al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que les trabajamos Ahí están esta noche mi compadre Arriba la raza, arriba la raza Sí señor Los que han tenido la oportunidad de viajar al extranjero Y aquí estamos Aquí estamos contentos como Dios manda Qué chingón esto A la raza que viene de diferentes partes amigos Queremos saludar también a la gente de Moctezuma San Luis Potosí Los de Venado San Luis Potosí A toda la raza que está presente En alguna de las plataformas digitales O en cualquier Facebook Que está siempre al pendiente Los que sigan a mi página de miércoles en un rondito Para seguir echando rayos El Pico Paquina Saludale viejo Les dice por acá un saludito A la raza del pedre Acá todos los roles de cerda Así dice por acá Ahí les lo damos en esta noche A la raza de Guadalupe Es el cuartazo al macho Ahorita complacemos a la gente que está pidiendo Temas, 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 noveditos Temas del ritmo de Bacuano ¿Cómo es el dueño? A los Valerio de San Francisco Cajonia Ramos La gente de costura le damos saludos Fabina Ramos Gracias por acompañarnos esta noche Mi orgullón ser potosí Mi orgullón ser potosí Mi orgullón ser carpintero Tracó la vez a la sol Para ganar mi dinero Llorando de panfarrón Lo que les digo es muy cierto Y esta Estados Unidos ¿Cuándo tenía quince años? Para todos en la vida yo parecía un extraño Hasta mi propia familia a mí me fue despreciado Soy Francisco Sarasua, es mi nombre verdadero No soy lo que ustedes dicen, que yo he lavado dinero Con el sudor de mi frente he logrado lo que tengo Por ustedes mis fotos y con Rafael Lo sabía Señor Los hermanos matan mi compañero Por los carpinteros de Azteca, por los San Antonio Vino por los arcos de Arisa, tierra que me dio nacer Por ustedes mis fotos y con Rafael Así se llama mi rancho, me siento orgulloso de él Hoy radico en Houston, Texas, donde me ha ido muy bien Un saludo pa' mi hermano, al que le apaban el chis Él se encuentra en Ojosargo, aquí en San Luis Potosí Él es mi virazo derecho, porque se ha confiado en mí La raza de San Francisco, te complacemos treinta cartas Vamos a seguir cantando en esta noche, mi compa Luisito Hay uno muy bueno en esta noche, mi compa Luisito Pa' que me vinte la cuerda de mi compa Chalupilla En esta noche, Luisito, pa' que me vinte la cuerda de mi compa Chalupilla A la raza que le haya solicitado, viejo A la raza que era de la nena americana, para todos ellos Para cantar el corrido de esta pena de Bucana Voy a festejar, contento que ya llegó la plebada Son de San Luis Potosí, amigos que siempre jalan Colorado y Maravillas, ¿de dónde son estos compas? Radican en Colorado, andan en sus buenas trocas Recorriendo carreteras, porque la vida es muy corta Cuando se van para Texas, empieza la borrachera La vida hay que disfrutarla, al cabo mundo ahí te quedas Lo dijo mi Chalupilla, amigo desde la escuela Recuerdo aquellos momentos cuando me la vi de perro Trayó los zapatos rotos, porque no tenía dinero Pero no nací pa' pobre, me vine pa' el extranjero Tomarse apellida, mi compa, al que estimo y tanto quiero Que loca pa' los amigos, de allá de mi aterradero Conocido de la infancia, es vecino de mi pueblo Voy a mandarle un saludo, al que me tiró la mano Al gran amigo, barrandas que siempre me ha frecuentado Sabré agradecer, amigo, la confianza que me ha dado Como dice mi soy yo Subale al estéreo, compa, retumbe mi pantera Si le hace falta cerveza, traigo más en la hielera Me apodan el Chalupilla, el sidonón de Quiera Ahí están esa noche los corridos famosos Comparito, les ha dado mi toño, échale Dice que la modelo, la chica es de angostura, hermano Para que la sueñe, dice, ahorita lo complacemos Dice por acá el corrido donde la seca nuevamente Para que la saque el monjo, dice Ahí está Salopato 6 Pues es que si de por sí me publican en Facebook Que nada más me canto la modelo, no hay que ser Ay, ya me, pues ahí está, ahí está se la canto, eh ¿Van? Quiero echarlo en la muerte Ya la cantamos otra vez, sí señor Ya la cantamos, pero ahorita lo echamos, eh Con gusto Ya cantamos, eh Ok, ya tenemos poquito tiempo, eh Ya tenemos poquito tiempo Diez minutitos y nos vamos Así que la raza, tranquilita La raza que anda pinceando, viejo Los que andan pinceando, tranquilitos, tranquilitos Ya nos vamos, eh Y ahora vamos, pero queremos que la raza esté contenta ¿Qué pasa, mi compadre Cayo? ¿Van? Bien, mira, nos vamos a ver mis alices Ahorita le cantamos en esta noche ¿Cuál tenemos, compadre? Sí señor Me voy para el otro lado Complacemos A la raza que le había solicitado Que suene eso ¡Vamos! ¡Vaya! Allá, frayeta, las cejas Aquí se la cantamos un gusto Espírita que ese sueño te traigo Espérame, espérame Porque vendré Porque vendré Porque vendré Porque vendré Porque vendré No perdré No perdré La fe de mi amor Te cumpliré Hombre lo soy Hombre lo soy Hombre lo soy No perdré No perdí El duro El duro Mujeres y el dinero, ahorita no me he importado Cuando voy a las canetinas, manda el gato blanco Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado De las muchas bonitas, yo he sido enamorado Y lo que vale la pena, siempre lo tengo a mi lado Como dicen, como dicen, con calar Se lo voy a cantar para usted, no va para que vea Poquito del vecino porque ya nos vamos mi toño Se llama si el vecino, poquito ya nos vamos, que suene bonito A los de Monterrey en esa noche Súmase, los Ávila Ojalá, ese porre que me dejas, si no te quieras Que te quieras, más que yo Ojalá, ojalá, que veas todos tus anhelos Realizando A su lado Porque yo A pesar de que no soy contigo, contigo te bendigo Soy tu amigo Los Ávila, ojalá, 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 ojalá Al voce Muchas gracias Muchas gracias Por esta parte ha sido todo mi compromiso Muchas gracias Nos vemos en la próxima Muchas gracias Bolivia Valerio Ortega Rosario Hidalgo Muchas gracias mis amigos Arriba la loma San Francisco Sí señor Gracias Pico Paratripas Ahí está Ahí ya sabíamos hacer con mucho cuidadito Diosito me la bendiga Nos vemos en la próxima Nos vemos mañana por ya en Cenayo Buenajuato Sí señor Mariano Ya pusimos ese pico pari Lo hace grato Lobo del bar No la chingamos ¿A huevo? Ay banana Van el bar Me dicen los que la vieron A mediar mi fuerza me hace Y a mis burros se murieron Póngale zapateo Germancillo Parece que tiene frío Comparesón y bol Luisito Venga la música Venga la cuerda Para seguir cantando Todos arriba Bóngale zapateo Bóngale zapateo Saúl zapateo Todas las familias matan a ese noce Bóngale zapateo 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 La raza de San Pancho Compa chicano A mi casi molera Al salir de su caja Me dijo a su compañera Iba en la loma del mar A mi casi molera Al salir de su caja Me dijo a su compañera Iba en la loma del mar Y sensata te lo decía Si no fuera por la loma Que no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no quiero Se me hace que tu marido No te quiere como yo Todos arriba Todos arriba Poro chamisal Mi compadre Barrio de ese guante de dios Barrio de las cuatro esquinas Le corretó la loma Ya se agarraron a pedradas Todita está la raza Agarrándose a pedradas Enfrente del escenario la raza ya se agarra pedrada Dicen chate te lo decía Fuera por la loba aquí no se amanecía Se le dicen que sí, que sí Se me dicen que no, que no Se le dicen que tu marido no te quiere como yo Ahora sí que vayamos a un rito ahí Ahí está la Guardia Nacional Tengan su trabajo señores porque la ofensa La ofensa era hasta las 5 de la mañana No más de esa media Bye bye, nos vemos en el 6 de la mañana Gracias por ver el video